Hoy en Te lo Cuento, Xiaomi desaparece del top 10 de la lista de dispositivos más poderosos del mundo. Hace un mes estaba y hoy ya no se encuentra más, pero a la misma vez también está presente. ¿Cómo es esto posible? Y además vamos a hablar de esta nueva serie de Xiaomi 12. Me refiero a la serie Xiaomi 12S y Xiaomi 12S Pro. También hablaremos del Poco F4, no del Poco F4 GT, sino del Poco F4 hacia secas. Y para terminar, Xiaomi lanza un nuevo teléfono al mercado, pero a la misma vez recién será su lanzamiento con un procesador que te aseguro que nunca antes lo habías escuchado. No tengo que esperar más y te lo cuento. E iniciamos rápidamente con las noticias. Xiaomi desaparece de la lista del top 10 de dispositivos más poderosos. Hace un mes estaba por ahí metiéndose con el Xiaomi 12 Pro, pero ahora ya ha desaparecido. Los punteros en esta lista son, en primer lugar tenemos al Black Shark 5 Pro, luego tenemos al Red Magic 7 Pro, seguido del Lenovo Legion Y90. Y como cuarto lugar tenemos al Vivo X80. Y ahí nada más vamos a encontrar al iHoo 9 y también seguido en sexto lugar al iHoo 9 Pro. Realmente no sé cómo se pronuncia esta marca. Si alguien sabe cómo se pronuncia, déjenmelo por favor aquí abajo en los comentarios. Y el comentario con más like aparecerá en el siguiente video. Esta es la lista. ¿Y por qué dije al inicio que Xiaomi no aparece en este top 10 como ustedes pueden estar viendo allí la imagen? Pero a la misma vez sí aparece. ¿Qué es lo que pasa? Seguro alguien va a decir ahí en los comentarios, Fersabara, yo sé que Black Shark pertenece a Xiaomi. Pues sí, en cierta manera sí pertenece a Xiaomi. Entonces Xiaomi estaría también en el primer lugar ya que el Black Shark 5 Pro es el teléfono que está como número uno en esta lista de dispositivos más poderosos. Pero a la misma vez Xiaomi se quiere meter nuevamente en esta lista con esta nueva serie que les abrí al inicio también que es la serie Xiaomi 12S. Chicos, ya tenemos un Xiaomi 12X, un Xiaomi 12 normal, un Xiaomi 12 Pro, un Xiaomi 12 Ultra que está a punto de ser lanzado. Y ahora vamos a tener un Xiaomi 12S y un Xiaomi 12S Pro. ¡Wow! Vamos a estar llenos en el mercado de los Xiaomi 12. Y esperemos que no venga un Xiaomi 12S Mini, un Xiaomi 12S Ultra, porque ahí sí estaríamos completamente invadidos de Xiaomi. Pero estos teléfonos ya se dejaron ver, desafortunadamente no se han dejado ver en sí con una imagen de cómo es el dispositivo, sino con un certificado que ya obtuvieron en China, es el certificado 3C de la unidad de China. Eso significa que ya es un teléfono que tiene una licencia para ser distribuido. Y el modelo con el cual va a salir es el 2207-122MC. Este es el nombre, demasiado largo, pero ahí está. Y también se está comentando de que van a venir en dos variantes. Una variante con el procesador de Mediatek, el Dimensity 9000, que por cierto es un procesador bastante poderoso. Y la otra versión vendría con el Snapdragon 8 Generación 1+. ¡Wow! Ahora también los procesadores vienen con un nombre gigantesco. Antes solo tendrían nombres como Snapdragon 690, pero ahora Snapdragon 8 Generación 1 Plus o más. Entonces estaríamos hablando que el Xiaomi 12S Pro vendría con el Snapdragon 8 Generación 1+. ¡Gigantesco! Y vendría con una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas, una carga rápida de solo 67 watts, no vendría con 120 watts y vendría con una batería de 4500 mAh. No sería el más tope, no estaría enfocado en la fotografía, pero sí en un procesador bastante poderoso, ya que como hemos visto tendría el mejor procesador del mercado y este par de teléfonos serían lanzados también para este año. Y ahora vamos a hablar también del Poco F4 o como algunos lo llaman Poco F4 5G. Y este teléfono es diferente al Poco F4 GT, que es un dispositivo totalmente direccionado al juego, ya que viene con el procesador más poderoso al momento que tenemos en el mercado, que es el Snapdragon 8 Generación 1, el cual cuenta con unos gatillos, pero este Poco F4 normal, así a secas, la versión 5G, no viene con lo más poderoso, sino que viene con un procesador Snapdragon 870. Es un procesador un poco menos, así que va a venir con un precio más acomedido, un precio más asequible, para que todos podamos disfrutar de este teléfono. Y este Poco F4 sería la versión global del Redmi K40S. Así que podemos conocer ya todas sus especificaciones. Va a contar con una cámara principal de 64 megapíxeles, y no con 48 como tiene el Redmi K40S, sino que ahí en las imágenes que se han filtrado ya se puede leer 64 megapíxeles, y vendría con un estabilizador óptico de imagen para grabar mejores videos. De todas maneras, recordemos que la serie Poco no está tan centrada en la imagen, no está tan centrada en la fotografía, sino que está más centrado en la potencia y a un precio más reducido. Tendría una batería de 4500 mAh también, y con una carga de 67W, es todo lo que conocemos. Y también las imágenes que hemos visto, para poder tener idea de cómo sería el teléfono, este sí sería un poquito más grande que el teléfono de Xiaomi 12S Pro, ya que contaría con una pantalla de 6.67 pulgadas, por supuesto AMOLED. Y ahora sí chicos, vamos a hablar del teléfono de Xiaomi, que viene con un procesador que nunca antes hemos escuchado, y me incluyo, porque yo nunca antes había escuchado esta marca de procesador. Y se trata de un teléfono no diseñado para la potencia, ni tampoco para las fotografías, sino que está diseñado para la larga duración. Así que es un teléfono de entrada, no es un teléfono tope de gama, ni gama media, sino que es una gama de entrada. Y eso lo sabremos también al conocer su precio, ya que tiene un precio de 140 euros. Es un precio bastante reducido, 150 dólares a la conversión. Y es un teléfono que viene con una cámara selfie de 5 megapíxeles, una cámara principal de 13, con una ayuda de modo desenfoque de 2 megapíxeles. Estas son las tres cámaras, dos en la parte de atrás y una en la parte de adelante. Y se trata del teléfono Poco C40. Este es el teléfono que va a ser lanzado con una batería de 6,000 miliamperios. Sí, 6,000 miliamperios. Así que va a ser un teléfono que nos va a durar dos días completos. Y esto es, nos puede durar hasta tres días sin ningún problema. Pero al traer 6,000 miliamperios, significa que va a ser un teléfono que va a pesar un poquito. Y eso lo dicen sus 204 gramos. Este es el peso de este teléfono. Viene con una pantalla de 6.71 HD+. No tiene más resolución. Es IPS LCD. Corre solamente a 60 Hz. Tiene una protección Gorilla Glass 3. Y tiene los accesorios como Jack de 3.5. Puedes ampliar el almacenamiento con una memoria microSD. Tiene 64 GB de almacenamiento. Y también viene con una memoria RAM de 4 GB con una tecnología LPDDR4X. Y el procesador que trae este teléfono es un procesador de JLQ. Y es el procesador JR10. ¿Has escuchado alguna vez este procesador? Personalmente no lo he escuchado nunca. Así que si tú has escuchado antes este procesador, déjamelo aquí en los comentarios. Fersabala, yo sí conozco muy bien a ese procesador. Y el comentario nuevamente con más likes, con más participación, va a ser mencionado en el siguiente video. Por cierto, este teléfono viene con una versión de MIUI bastante interesante. Ya que viene basado en Android 11, pero la versión de MIUI es MIUI Go. Así que viene con una versión de MIUI también bastante reducida para que pueda ser un teléfono más fluido en un precio bastante económico. Y eso ha sido todo por las noticias. Si te gustó este video y quieres más noticias, dale manito arriba. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda, yo soy Fersabala y te lo cuento. Bye, bye.